...para cruzar el río y así estar protegidos por un dios, por lo que la turista, anterior al venido, ya en la otra villa, fue atacada sexualmente por el guía, luego de lo cual ella logró escapar. Al presentar una queja en la municipalidad, la víctima fue acompañada a realizar la denuncia, y la policía indicó que la joven no se dejó revisar por el médico de allí, y se habría constatado la violación... ...para desmaniarse... ...con el médico... ...y asesinato de las arquitectas de San José... ...y a la policía... ...y a la policía... ...y a la policía... ...ya me dijo que tenía otra...